Agua Pepe, ¿sabes nadar? Espérate, ¿cómo sabes que es agua? Ay, ¿cómo sabes que es agua? ¿Pues qué le está viendo que es agua? Yo creo que sí es agua Pues claro que es agua, que no se... ¡Es tierra, tíralo, tíralo! Pirañas Pepe, son pirañas Y ni modo que crucemos esto Chabelo, tenemos que cumplir con nuestra misión Sí Y uno de los dos se va a tener que sacrificar Sí Y tú, como eres el más apetitoso Sí Te avientas Sí Mientras las pirañas te fomen Sí Yo paso del otro lado Y así salvo a la humanidad De los siniestros planes de Spectrum ¿Yo? No, yo no, mano Sí, tú, porque yo estoy muy flaco y no les gustaría Sí, pero a poco yo ¡Esta! Una vez más, mi hambre nos va a salvar Ay, 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 ay Ha usado, Pepe Ha usado Adiós Cena de mi vida Cena de mi corazón ¡Qué banquetes se van a dar! Cochinas asquerosas Listo, Pepe Ha usado, ¿eh? Sale ¡Dícale! 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 Híjole, eso no le gustaba el pollo, Manuel ¿Prefiere la carne de buey? ¡Dícale! ¡No se lo coman todo! ¡Déjenme la mitad! Híjole 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 Híjole